La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una palabra diciendo, la heredad de un hombre rico que había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar todos mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Padre, gracias por tu palabra. Bendice a los amigos de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Dañedor fluye. Siéntese, siéntemelo amigo. Voy a predicar en esta hora con el tema, ¿cuál es tu destino? Dígale al hermano o al amigo que está al lado suyo, ¿cuál es tu destino? Vamos, dígaselo. Dígaselo a alguien. Es necesario que le hagamos esta pregunta incluso a un evangélico. Dígale, ¿cuál es tu destino? Todos nosotros podemos interpretar nuestro destino basándonos en nuestra situación actual, basándonos, gloria a Dios para siempre, en nuestro estado actual. La gente o el ser humano pretende entender que tiene su destino asegurado en los deseos que están en su corazón. El hombre podría interpretar, gloria a Dios para siempre, cuál es su destino, de acuerdo a cómo le esté yendo en el momento. Y hay personas que tienen un positivismo en sus palabras y cuando hacen algún proyecto, inventan algo, preparan algo, programan algo. Ellos dicen, a mí me va a ir bien, yo no voy a fracasar, todo me saldrá bien. Yo tendré éxito en lo que vaya a hacer. Y el hombre lo que no sabe, que el destino del hombre solamente se encuentra en las manos de Dios. Gloria a Dios. El hombre no tiene la facultad ni nunca la va a tener de poder descubrir el futuro. Vemos al pasar de los años que el hombre ha intentado reconstruir informaciones del presente, acumular contenidos del pasado para proyectar un futuro venidero, valga la redundancia. Pero tenemos que tener algo en cuenta, el pasado lo sabemos porque estuvimos en él, el presente lo sabemos porque estamos en él, pero el futuro de nuestra vida es incierto. Pero de algo le puedo decir a cada amigo que está aquí, de la única manera que tú puedes asegurar, un futuro de victoria es un presente en humillación, es un presente en arrepentimiento, es un presente en consagración al Dios que conoce el futuro. Y nuestro maestro, estando aquí en la tierra, le refiere una palabra a la multitud, una multitud que está esperanzada en cosas que ellos no saben si acontecerán o no. Tú puedes estar cruzando una carrera de la universidad, tú puedes estar cruzando un proyecto de un trabajo o de un negocio y tú dirás de acuerdo a tu presente cómo te están yendo las cosas, cómo te está saliendo todo. Yo mañana seré misionario, yo mañana seré rico, yo mañana seré como fulano, una gran influencia en este país. Yo seré mañana un viajero. Y el hombre lo que no se ha dado cuenta, que el mismo hombre, el mismo ser humano, está sembrando su destino de acuerdo a cómo le está yendo en su presente. Y este hombre rico, de acuerdo a esta parábola, tenía todas las posesiones habidas y por haber. Este hombre tenía todo lo que un hombre pudiera necesitar en esta tierra. Muchas posesiones. ¿A cuánto no le gustaría tener mucho dinero? ¿A cuánto no le gustaría tener muchas posesiones? Muchos vehículos, muchos terrenos, muchos de todos. Pisa para todos los lados. Todo el ser humano tiene el deseo de progresar. El ser humano tiene el deseo de avanzar. El ser humano tiene el deseo de sentirse pleno. Pero el ser humano tiene el foco y la vista en la posición incorrecta. Por eso el ser humano se agarra de lo que tiene, de lo que posee, de lo que tiene en el momento. Y no asegura su vida aquí en la tierra. Es muy bueno tener. Es muy bueno poseer. Y te voy a predicar detenidamente para que comprendas cada una de las palabras que Dios le habla a tu espíritu. Y le digo a los amigos, el que tiene oído, oiga lo que el espíritu dice a tu vida. Posees mucho, anhelas mucho, deseas mucho, pero es tu vida. ¿Dónde está tu vida guardada? ¿Dónde está tu vida reguardada? ¿Dónde tienes tu vida asegurada? ¿En muchos bienes? Pues déjame decirte que hace un periodo de cuatro años pasó una de las pandemias más desastrosas a nivel mundial. Donde hubo una enfermedad que ni los poderosos en dinero, ni los poderosos en fama, ni los poderosos en posiciones pudieron detener el advenimiento de esta pandemia. Y me llama la atención un argumento o una noticia de un hombre multimillonario que fue donde un científico y le dijo, te voy a dar todo lo que poseo si tú me salvas a mi hija de esa pandemia. Y el científico le dijo, este virus lo agarró de sorpresa y la ciencia no ha podido encontrar la cura, la ciencia no ha podido encontrar la salida, ni todo su dinero pudo valerle, ni toda su fama pudo rescatar su hija. Su hija murió, su hija falleció y él entendió que lo que poseía no le aseguraba ni su vida ni la de su familia. En eso es que tú tienes tu esperanza, en los dineros que de tiempo en tiempo cada segundo se va devaluando la moneda, cada segundo se va devaluando lo que el hombre posee. Pero el hombre quiere cuarto, y el hombre quiere fama, y el hombre quiere reconocimiento. ¿Sabe por qué? Porque de manera natural el hombre tiene una necesidad de que lo reconozca y de sobresalir delante de los demás. Pero cuando venimos a Cristo, ese sentido de grandeza que tenemos delante de los demás, nos vuelve pequeñito el más pequeño de la sala. Nos vuelve el más pequeño de la sala. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser grande aquí en esta tierra, el que quiera ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser el pequeño aquí. Lo que pasa es que en el cielo el asunto se vira. Shama, gama, hurra, rama, shama. Yo le estoy dando un depósito a usted, ahora mismo yo soy más pequeño que usted porque le estoy sirviendo a la mesa. Su nombre. Y eso es lo que muchos no hemos podido entender. Que aquí para nosotros ser grande en el cielo, tenemos que ser pequeño aquí. ¿Y sabe cuáles son uno de los requisitos para ser pequeño? Es que tienes que negarte a ti mismo. Es que tienes que entender que tu vida no tiene sentido por lo que tú tienes. Tu vida no tiene sentido por lo que coches. Tu vida tiene sentido porque Dios es amor. ¿Te estás dando cuenta que el asunto no es así? ¿Cuánta gente han tenido dinero? ¿Y han sido millonarios? Aquí hay gente en medio del público que han tenido un millón de pesos en la mano. Pero calcule que un millón de pesos hacen 50 años, no es lo mismo ahora. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra pasarán. El cielo y la tierra caducarán. La fama del hombre un día está alta y otro día está baja. Los artistas un día lo escuchan y otro día lo olvidan. Los presidentes un día votan por ellos y otro día dejan de votar. ¿Qué es lo que tú estás mirando? Si el que te da grandeza en la tierra se llama Dios. La vida del hombre en la tierra es efímera. Hoy tú estás vivo, pero mañana tú no sabes si estarás vivo. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabremos dónde estaremos. Y este hombre estaba asegurando su vida con sus bienes. Este hombre se estaba jactando. Porque el hombre tiene una vena de orgullo. Sí, todavía está viva, aunque tengamos a Dios dentro de nosotros. Esa vena todavía está vivita. Y tenemos que doblegarla con la humildad. Su nombre. Su nombre. Y la humildad no quiere decir olvidarte de tus virtudes. No. Dios me dio una frase en esos unos años. Digo, humildad no es olvidarte de tus virtudes. Sino no compararlas con la de tu hermano. Y eso es grandeza. Cuando tú, sabiendo que eres más grande que él, te vuelves pequeño. Se me fue a entregar. Pero el sistema de este mundo es totalmente contrario. Los grandes son los que tienen dinero. Y los pequeños son los que no tienen. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo tengo una anécdota muy sencilla. Iba un hombre en un vehículo muy lujoso del año. Y había pasado por una calle muy desértica. Desértica, una calle de mucho polvo. Y cuando salió de la calle, el vehículo salió empolvado. Cuando se para en un semáforo, viene un limpia vidrio. Y le comienza a limpiar. El vidrio de adelante, el parabrisa. Y la parte de atrás. Y este hombre comenzó a evaluar. Y dice, este hombre me está salvando la vida. Este hombre me está limpiando el vidrio. Este hombre es un hombre grande. Pero el hombre rico no tenía la capacidad. Por su estatus de grandeza. De bajarse y limpiar el vidrio. Porque esto para él era humillante. Y quien vino, un pequeño. A reconocer. Que las grandes virtudes. Están en los corazones humillados. La grandeza de la tierra. Están en los corazones arrepentidos. Aleluya. Por eso es que hay gente que tiene que entender en esta noche. Que el único grande. En esta tierra. Es Dios. El único exenso. El único poderoso. El único que no ha perdido nunca una batalla. Se llama Dios. Y este hombre. Tenía su vida asegurada. Wow. Que lindo es tener posesiones. Alma mía. Alégrate. Gózate de lo que posees. Porque vas a almacenar mucho. Y tendrás en abundancia. Tú vas y juegas un número en la banca. Y te sacas un palé. ¿Cuánto te sacaste? 20 mil. ¿Saliste de la pobreza? ¿Cuánto te sacaste? ¿Un millón? Bueno. Con los impuestos que te quite el gobierno. Te van a quedar algunos 800 mil pesos. ¿Saliste de la pobreza? ¿O tú crees que esos millonarios. Que anuncian en la televisión. De que se sacaron la lotería. No terminan siendo pobres. Madre. ¿Sabes dónde está la pobreza del hombre? Acá. La pobreza del hombre. No está en la falta de dinero. Está en la falta de reconocimiento. Cuando el hombre deja de reconocer a Dios. Es pobre de mente. Por eso la Biblia dice. Bienaventurados los pobres en espíritu. Porque ellos verán a Dios. Cuando en la Biblia habla pobre en espíritu. Es el espíritu de grandeza que tiene el hombre. Bienaventurados los que tienen pobreza en el espíritu. Porque no se sienten superiores. Sino que se sienten menores. Porque ellos son los que tendrán acceso. Al trono de la gracia. Entonces Dios quiere darte algo más. Que una riqueza momentánea. Tenemos un episodio en la Biblia. De un joven rico. Que quería seguir a Jesús. Este joven rico venía viendo todas las maravillas del maestro. Como tú querido amigo. Que está viendo todas las maravillas de Dios. Que Dios hace en las iglesias. Que Dios hace en la vida de un hombre. Que Dios hace en la vida de una mujer. Que Dios los rescató de las drogas. Que Dios los rescató de las calles. Que Dios los rescató de la prostitución. Y tú ves que cuando se topa con Dios. Le cambia hasta el semblante. El cuti de la piel se le limpia. Y los amigos están viendo eso. Y ellos dicen. Si yo me meto en esa iglesia. Dios me va a limpiar. Dios me va a santificar. Dios va a hacer algo conmigo. Porque tú sabes que fuera de Dios. Nada podemos hacer. Entonces este hombre rico. Estaba viendo la maravilla de Dios. Su riqueza. No le había permitido ver. La grandeza del maestro. Y cuando está ahí. Dice Señor. ¿Qué tengo que hacer? Para yo heredar el reino de los cielos. ¿Cómo? Heredar el reino de los cielos con riqueza. Porque el rico. Por más cuento que tiene. Necesita el reino de los cielos. El rico. Por más cuento que posea. Necesita a Dios en su vida. ¿Qué debo de hacerlo? Dijo el lobo en rico. Porque sus riquezas no le daban acceso. Al trono de la gracia. ¿Qué debo de hacer para heredar? Dice bueno. Los mandamientos. ¿Tú lo sabes? Hazlo así Señor. Lo he sabido hacer. Desde pequeñito. Me han instruido. Ajá. Ok. Entonces haz algo para que sigas haciendo la voluntad. Vende lo que tiene. Y dáselo a los pobres. El asunto se pone serio aquí. Porque Dios le está revelando su adoración a este muchacho. Dios le está revelando a quién es que él tiene como Dios. Porque una cosa de palabra. Decir yo creo en Dios. Ay. Una cosa de decir no. A mí cuando me prediquen yo escucho. A Dios no le interesa que tú escuches nada más. A Dios le interesa que tú acciones con el escuchar de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Por ejemplo mi querido amigo. Tú estás llenándote de fe en este momento al escuchar esta palabra. Y con la fe que nosotros recibimos al Padre. Amén. Porque el que se acerca a Dios crea que él existe. Crea que él está ahí. Y que él es ganador a lo que le buscan. ¿Están aquí? Amén. Este joven rico supuestamente tenía el reino ganado. Pero cuando Dios le hace la pregunta. Cuando Jesús le dice vende lo que tiene y dáselo a los pobres. El joven rico instantáneamente dice en la Biblia. Que tristemente se devolvió y se fue. Tristemente se devolvió y se fue. ¿Por qué? Porque su dinero era su Dios. Y Dios no habita el templo ocupado. Su dinero era su principal objetivo. Y Dios no habita en un corazón ocupado. El requisito para que Dios entre en la vida y el corazón del hombre. Es que esté dispuesto a dejar todo. A negarse a sí mismo. A tomar su cruz cada día. Y seguir las pisadas del Maestro. Por eso Jesús dijo difícilmente. Es que un rico entre al reino de los cielos. Más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. El ojo de una aguja era un lugar que existía entre los portales de las entradas de la ciudad. Donde el camello podía entrar en la cabeza y beber agua. Pero la magnitud e inmensidad del camello no le podía permitir entrar por el ojo de esa aguja. Le está diciendo al rico. Probablemente con tu riqueza vas a tener que quitar las cargas para poder entrar en el ojo de la aguja. No puede entrar con todo y la riqueza. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa hacerte rico a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios no llamó a gente para todo el tiempo ser pobre. Y le voy a profetizar algo a dos o tres que lo cojan aquí. Muchos de ustedes tendrán posesiones. Muchos de ustedes serán ricos. Y le demostrarán a los ricos de este sistema que Dios está primero. Que Dios es el primero. Que he pintado todo esto como basura y sigo a Jesús. ¿Tú no ves que a los famosos no les queda obsesión que entregas todo y entregas a Jesús? Mira el famoso artista Daddy Yankee tuvo que reconocer a Cristo. Y lo han invitado, según yo he visto noticias, a seguir produciendo música. Que eso le va a generar dinero. Y él ha dicho, eso me genera dinero, pero no me genera la felicidad que me ha dado Cristo. Porque Dios nos permitió que él pasara por la fama para que se den cuenta. Que el hombre de manera natural, Dios en la creación le dejó un vacío. Que solamente es ocupado por él. Por eso el hombre rico se siente triste. Con muchas mujeres se siente triste. Con mucho de todos se siente triste. Porque hay una felicidad que solamente la da Jesús. Cuando te sientes angustiado, te va donde el amiguito que vive en la esquina. Le dice que te venda una de las sustancias. Para tú sentirte feliz. Te da un petacazo. Y esa felicidad momentánea te dura 10 o 15 minutos. Al otro día te sientes vacío igual. ¿Qué pasó ahí? Te va donde la compañera o el compañero de trabajo. Que te dicen, vamos a invitarte una fría para que comiences a ahogar tus penas. Vamos a invitarte a un tequila para que comiences a sentirte feliz. Te da el petacazo de la cerveza y del tequila. Y al otro día te levantas con una resaca que es lo que quiere arrancarte la cabeza. ¿Qué pasó ahí? Te vas a seguir sintiendo vacío porque te hace falta Dios en tu vida. ¿Qué es lo que hace Dios en mi vida, querido amigo? Me prepara mi destino. No solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Y el diablo te quiere tener entretenido. Y te tira falsas esperanzas de que la felicidad del hombre se encuentre en una parte. Y la felicidad del hombre la da Cristo. De lo único que yo me puedo arrepentir de este evangelio. He de no haber conocido a Jesús más antes. Porque esto sí es bueno. Y no me devuelvo para atrás ni para tomar impulso. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se está robando la salma. Y los impíos están descendiendo vivos al infierno. Y Dios quiere librar tu vida de la condenación eterna. Dios quiere librar tu vida de, aleluya, de tu destino perecedero que vas a tener. Si no vienes a sus pies. Dios quiere librarte. Pero tú cada vez que te predicas le sales huyendo al evangélico. Tú no le estás huyendo al evangélico. Tú le estás huyendo al Dios que te da la vida. Y si tú le huyes a la vida te toparías con la muerte. Hay gente que no le gusta que le hablen de eso. Pero hay que hablarle. ¿Por qué? Porque el diablo está esperando una brecha para poder destruir tu vida aquí en la tierra. Por eso la Biblia dice que él vino a matar, a robar y a destruir. Pero mi papá vino a dar vida y a darle en abundancia. Por eso yo quiero en esta hora cambiar tu destino, querido amigo. Y yo no te voy a cambiar tu destino vendiéndote algo barato. Yo no te voy a cambiar tu destino vendiéndote esperanzas falsas como lo brinde el sistema de este mundo. Yo quiero brindarte que cambie tu destino cuando te tope con Jesús, cuando te tope con la vida, cuando te tope con el amor, cuando te tope con aquel que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre y te cediendo por tu alma. No te puedo ofrecer riqueza porque la riqueza momentánea, pero usted no ha visto la noticia como magnates del petróleo, magnates del oro, gente que no encuentran donde enconder su dinero, terminan quitándose la vida. Y usted diría, pero ese hombre con tanto dinero se quitó la vida. Porque el hombre necesita de Dios. El hombre tiene que cambiar su destino aquí en la tierra. Y tú dirás, yo todavía me queda mucho para vivir. Todavía me queda mucho tiempo para vivir en esta tierra. Yo estoy en salud. Le digo algo, ya la muerte se está llevando la gente que están en salud 100%. Antes, 50, 100, ciento y pico de años atrás, los cementerios estaban llenos de ancianos. Los cementerios estaban llenos de personas que pasaban de 80 y 90 años. Pero ahora el 80 por ciento en un censo que yo vi en las redes sociales de los cementerios están llenos de jóvenes. Están llenos de personas con vida, de personas con salud, de personas que aseguraron su vida aquí en la tierra. Hoy tú estás aquí, pero de mañana solo sabe Dios. Y si mañana tú te mueres, ¿de quién será lo que tú tienes ahora? Y si mañana tú te mueres, ¿de quién será lo que tú tienes? Eso pasará en manos de otra persona. Porque de nudo salimos del vientre de nuestra madre y de nudo volveremos a ella. Escuche, escuche. Gloria a Dios. Usted fue hecho de barro, de ese polvo que ahora usted está pisando. Usted y yo somos un barro delante de Dios cuando no le tenemos a Él. Somos un simple muñeco. ¿Y sabe qué hace Dios con ese muñeco? Le da vida. Y ese muñeco le da el sentido. Por eso nosotros cuando convertimos nuestra vida a Cristo, le comenzamos a entender el sentido a la vida. Porque solo Dios le puede dar el sentido a la vida. Pero cuando el hombre saca a Dios de su corazón, vuelve a ser un barro. Y ese barro encuentra otro dueño. Y ese otro dueño puede ser el sistema corrupto de este mundo. Que está guiando a la humanidad como zombies. Y el hombre cuando no tiene a Dios está a merced de las tinieblas. Las tinieblas lo trata como títeres. Y tú ves un hombre que mata a una mujer. Y cuando tú le haces una entrevista en la cárcel y le preguntas por qué la mató. Él no te sabe decir. Es lo que dice, yo sentí que una fuerza me agarró la mano y le enterré el cuchillo. Sentí que algo me dijo que le entrara a tiro. Sentí que algo me dijo, ¿por qué? Porque el hombre está siendo guiado por el diablo cuando no tiene a Dios. Vaya a la cárcel e investigue a esa gente que están presos por muerte. Y usted verá que el 80% se siente arrepentido. Y dicen, si yo volviera el tiempo atrás, no lo hiciera. Y usted está asegurado que usted vivirá mucho tiempo. Y Dios te está extendiendo su misericordia. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del inconverso. Sino de que todos puedan proceder al arrepentimiento. Ese hombre tenía su vida asegurada y Dios tuvo que hablarle. Decirle, necio, esta noche han venido a pedir tu alma. ¿Sabe qué significa eso? Esta noche te mueres. Y lo que tú guardaste en los graneros, ¿a quién le va a quedar? Tú estás preocupado por lo que tienes. Y Dios se está preocupando por tu vida. Y tú le dices al evangélico cuando te hacen el llamado. Después. Pero el después tú lo sabes. El después tú lo conoces. Asegura tu destino aquí en la tierra. Asegura tu vida aquí en la tierra. Y de la única manera que el hombre puede asegurar su vida. Es viniendo a los pies de Cristo humillado. Porque el único que te puede dar paz, felicidad y salvación. Se llama Jesús de Nazaret. Por eso dice el evangelista Juan. De tal manera, amó Dios al mundo. Que entregó a su único hijo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice. Porque no envió Dios a su hijo. Para condenar al mundo. Sino para que el mundo. Fue ese salvo. Por él. Dios te ama. Tú y yo es que a veces no queremos amarlo. Pero Dios te ama. Y Dios tendido sus brazos de amor y misericordia. Para contigo. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie. Yo quiero invitar a todos los amigos que están ahí detrás. Quiero hablar de cerca con los amigos. Por favor. Ayúdenme acá. Póngame la persona de frente. Denle un aplauso al Señor por los amigos. Denle un aplauso al Señor por los amigos. Pasa aquí delante. Pasa aquí delante. Gloria al Señor. Por debajo del predicador. La adoración por debajo del predicador. Gloria al Señor. Ayúdenme ahí con el sonido. Todos los amigos. Vamos. Si usted ve un amigo por ahí. Venga. Tráigalo. Tráigalo. Gloria al Señor. La Biblia dice que hay que forzarlos a entrar. Hay que forzarlos a entrar. Fíjese que en este sermón a nadie lo mandamos para el diablo. ¿Lo mandamos para el diablo? ¿Le dijimos que ustedes se van para el infierno? ¿Lo mandamos para el diablo, no? No. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que tiene la capacidad de sembrar su destino aquí en la tierra. Yo no puedo decirle a ustedes para dónde ustedes se van. Pero ustedes van a asegurar esta noche para dónde van a ir. Esa decisión es de ustedes. Los amigos, siganme trayendo a los amigos, por favor. Yo necesito la gente de guerra que me comiencen a desembainar las espadas. Evangelita, estoy igual. Necesito tu ayuda acá. Gloria al Señor. Mi hermano estoy igual. Gloria a Jesús. Yo necesito la gente de guerra. David, te necesito acá. ¿Dónde está David? Venga, te necesito acá. Necesito la gente de guerra. Estamos librando una guerra fuerte en los aires. Ahora mismo se ha levantado un principado en esta zona. Yo no sé si usted, evangélico, sabe con lo que usted está peleando. Yo no sé si usted sabe con lo que está peleando. Sonido de guerra. Vamos a un asunto de guerra. Los demonios huyen. Algo de guerra porque estamos peleando una batalla. La gente quiere que esto es sencillo, pero que es un mensaje ya. Síganme trayendo a los amigos. Mira a ver si hay algún otro amigo. El compromiso aquí no es con el predicador ni con el pastor de las casas. El compromiso aquí es con el Señor. Vamos, que Dios le ha dado la vida a usted. Le ha dado salud. Ha impedido que una bala le penetre el corazón. O un hígado y no esté allí vomitando la sangre por la barriga. Dios es que le ha dado vida a usted. Si Dios tenemos vida, ¿por qué le ha aplacido? La iglesia, yo quiero que levante su mano y comience a pelear esta batalla. El diablo va a tener que soltar las almas porque no le pertenecen. Santo, gloria a Dios, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. El diablo va a tener que soltar las almas. Ufra, canda, lembra, saba. Le, ma, canda. Pásenlo para acá adelante. Pásenlo para acá adelante. E, darraba, saba. Y yo en el mundo espiritual, ufra, nadie. Pregúnenle atención aquí, mis hijos, que ustedes no saben si este es su último día de vida. ¿Están escuchando? ¿Esto es serio? Déjenme ver su chaleco antibalas. ¿Dónde está? ¿Tienen chaleco antibalas puestos? No tienen, ¿verdad que no? Entonces, cualquier bala le puede introducir en el pecho y dejarlo sin vida. Yo he visto perder amigos de la escuela de más de 10, 15 años y he tenido que ir a velarlo. A muchos los he llorado, pero a otros me he reído de felicidad porque aseguraron su destino aquí en la tierra. La vida del hombre no es un juego. La vida del hombre es una sola aquí en la tierra. Y el hombre y la mujer que no aseguran su vida aquí en la tierra. Lamentablemente, después de la muerte, no hay nada. La vida del hombre es una sola. Y después de esto viene el juicio. ¿Y a quién Dios va a juzgar allá? A todos. Grandes y chicos. Blancos y negros. Estaremos delante de Dios, delante de ese gran tribunal, a darle cuenta a Dios de lo que hicimos aquí en la tierra. Y dependiendo de nuestro historial aquí en la tierra, sabremos para dónde vamos. Si para el cielo o para el infierno. Que ambos son reales. Ahora, yo le pregunto a ustedes. ¿Quién de ustedes sabe cuánto tiempo va a vivir? Levántame la mano el que sepa. Levántame la mano el que sepa. Yo no sé cuánto voy a vivir, pero ya yo aseguré mi destino aquí en la tierra. Y Dios le ama. Dios le ama. Porque ni el dinero llena, ni la fama llena, ni la música llena, ni lo de embolsero te llena. Porque hoy un día uno está pegado y mañana está el otro. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve seguir a un artista que hoy sigue y mañana no sigue? Pero ¿sabe que yo conozco a uno que sigue por los siglos de los siglos? Que se llama Jesús. Que sigue desde el siglo I hasta el siglo final. Que no ha pasado de moda. Que se mantiene vigente. Se llama Jesús. La gente no lo pudo matar mientras estaba en la tierra. Él tuvo que entregarse. Él tuvo que dar su vida. ¿Y sabe por qué? Por usted. Para que hoy usted pudiese tener vida. Él murió por los pecados que tú estás haciendo hoy en el siglo XXI. Los pecados que usted y yo hacemos hoy en el siglo XXIV. Nos fue perdonado hace 2024 años. Pero lo que nos va a dar licencia para que esos pecados sean perdonados. Es recibir a Cristo en nuestro corazón. Y que Dios nos dé vida. Porque ustedes necesitan de Dios. Necesitan la vida. Necesitan la salud espiritual. Ahora, ¿qué ustedes están esperando? Ahora, ¿qué ustedes están esperando? ¿Y yo les hablo a ustedes? En esa posición donde están ustedes estaba yo. A la edad de 14, 13 años. Y tengo 34. Y no me arrepiento. De recibir a Cristo en mi vida. Porque me ha dado vida. Pero Dios es caballeroso. Esto no es un asunto obligado. Dios te dice, ¿tú quieres la vida? Yo te entrego la vida. ¿Tú quieres la muerte? Pues asegura tu muerte. Y no es metiéndole miedo. Ya estamos viviendo un tiempo malo. Donde si te quieres conmendirse con miedo, conviéntase. ¿Sabe por qué? Porque este jovencito que usted ve aquí. Ha visto jóvenes predicar. La palabra. Y predicando la palabra. Terminan su jornada aquí en la tierra. Y mueren. Este jovencito que está aquí. He visto personas yo predicarle a Cristo. Y después me dan la noticia. De que murieron. Muchos ya recibieron su destino. De vida. Pero otros. Tuvieron su destino. De muerte. Ahora yo voy a ser. Como hizo Jesús. Y yo quiero que ustedes se pongan un poquito para atrás. Un poquito para atrás. La vida del hombre es una sola aquí en la tierra. Y el hombre va a decidir. Si vivir. O morir. Dios ha venido a dar vida. La iglesia en Comunión. Y la ha venido a dar en abundancia. Ustedes deciden. Ahí está la línea. Un faná y caos. Se cataraba sal. Un marabacanda. Todo aquel. Que quiera la vida. Cruce la línea. Y pase aquí. Todo el que quiera la vida. Los mujeres atentos por favor. Que hay gente que va a tener batalla. Para cruzar la línea. Pero el seba. Le va a sal. Hay gente. Mira. Agárrame a esa muchacha. Y se va. Un faná y compresanda. Todo el que quiera la vida. Cruce la línea. Yo estoy dispuesto a ayudarlo a cruzar. Hágame una seña. Que yo lo rescato. Yo entro a la cárcel de cautividad. De tu alma.